Hola, ¿cómo están familia de Irizum México? Si están viendo este video es porque tu ericito se encuentra en estado de hibernación. Es muy importante que actúes de inmediato, así que vámonos al siguiente video. Es muy importante que sepas que en épocas de frío es demasiado común que los ericitos entren en estado de hibernación, pero también es muy riesgoso, así que voy a contarte algunos consejos que puedes aplicar si esto ya está pasando, pero también qué tienes que hacer para prevenirlo. Vamos a comenzar si ya está pasando, porque si esto está en tu ere y bebé, tienes que actuar muy, muy rápido. Es muy importante que para comenzar toquemos su pancita y miramos su temperatura. Si está frío, lo primero que tenemos que hacer es brindarle calor de forma inmediata. Puedes hacerlo de distintas maneras, una de ellas es la placa térmica, una de ellas también muy rápida es una secadora de cabello a unos 20 centímetros para no quemarlo y darle calor de forma constante. También una opción muy importante podría ser calentar agua casi casi hasta que hierva, vaciarla en un topper que tenga paredes rígidas que no se vaya a doblar o se vaya a romper y poner el topper envuelto como en una toallita, una cobijita y dejar cerca tu ericito. Por irradiación, ese topper nos va a brindar calor. La segunda opción que tienes que hacer es diluir una cucharada de azúcar en un vasito con agua, más o menos unos 200 mililitros y lo que estamos creando es una solución de glucosa. Es muy importante que sepas que cuando tu ericito está en estado de hibernación, se olvida de todas sus partes del cuerpo y se concentra únicamente en el tórax y en el cerebro. No le importan sus manos, no le importan sus pies ni su colita. Así que lo que hace es pasar toda la sangre a las zonas importantes, a los órganos vitales y de esta forma la solución de glucosa lo que hace es hacer un pico de insulina porque es un azúcar que se absorbe muy muy rápido y se transforma en una moneda de energía en nuestro cuerpo que se llama ATP. El ATP lo que hace es que le permite a todas las células realizar sus funciones. Después de esta explicación, básicamente lo que hacemos es brindarle un shot de energía para que tu ericito pueda recuperarse muy rápido, pues en estado de hibernación lo que hace es mantener sus funciones básicas y todas las demás las olvida. Después de todo esto, lo que te vas a dar cuenta es que después de unos 30 o 40 minutos de hacer el paso 1 y el paso 2, tu ericito va a empezar a moverse, va a empezar a caminar de una forma normal, pues sabemos que la enfermedad del erizo tan valente podría incluso confundirse con hibernación, pues el ericito no tiene las fuerzas suficientes para caminar de forma normal y se va de lado. Como que se la vea, es muy importante que una vez que pase todo esto, le des alimento. Si, que le des alimento sobre todo alto en grasas. Sabemos que esta parte de hibernación ocupa mucha energía para él y una vez que sale es muy importante que lo recarguemos de energía para que pueda estar como si nada. Una opción muy importante que te recomiendo son los tenebros. Después de todo esto, ahora vamos a ver cómo podríamos prevenirlo. En esta parte es muy importante que consideremos que en épocas de frío como en México, el invierno llega en la parte de diciembre, noviembre, tengamos un hábitat un poco más preparado para el frío. Por ejemplo, si tu hábitat es de rejillas, que le puedas colocar una especie de cobijita como cuando las abuelitas cobijaban a sus cotorritos, a sus pajaritos, de esta misma manera. También es muy importante que si la tienes directamente en el suelo, en esta época lo pongas sobre una mesita o sobre algo que no esté tan frío, pues el suelo si lo tocas va a estar demasiado frío en estas épocas. También que tengas un refugio, que tengas un sustrato que le brinde calor como un sustrato de papel, que además que lo estés monitoreando de forma constante para que no vaya a haber ningún problema. Además de todo esto, es muy importante que tengas una fuente de calor que sea externa para que nos brinde pues una temperatura adecuada en el ambiente de nuestro bebé. Sabemos que una temperatura menor a los 20 grados podría propiciar la hibernación. Sin embargo, lo que recomendamos en Erizo en México es una placa térmica, la cual es muy fácil de instalar porque se conecta directamente la luz y le va a brindar calor de forma constante. De forma preventiva sugerimos utilizar una placa de vidrio, como de esas que tienen los portarretratos o la que puedes comprar en una vidrería, para que en caso de que haya un pico de energía se nos olvide desconectarla o cualquier otra cosa, el calor pues al menos se disipe en esta placa y no sea tan directo. Sabemos que no puede quemar el Eribebe, tampoco no puede provocar un incendio, pero como digo es de forma preventiva. La ventaja que siempre decimos de una placa térmica respecto a un foco de calor es que la placa térmica únicamente da calor en la zona donde se encuentra la placa térmica. Todo lo demás está a una temperatura ambiente. Así el Ericito puede decidir irse a la zona caliente o una vez que ya tiene una temperatura estable o que incluso tiene calor, pues se mueve a la zona fría. Caso contrario con un foco, pues el foco calienta todo el ambiente y si el Ericito tiene mucha calor, pues a dónde se va, no tiene a dónde irse, pues todo está demasiado caliente y además reseca el ambiente. La humedad que tenemos en el aire se disminuye porque pues empieza a evaporar con este calor. Ahora que ya sabes todo lo que tienes que hacer en caso de que tengas a tu Ericito en estado de hibernación o incluso qué hacer para prevenirlo, vamos a una sección llamada preguntas de Erizo México. En esa sección ustedes nos hacen alguna pregunta, la respondemos con muchísimo gusto y además te invito a que si tienes alguna otra, la dejes en este momento en la parte de los comentarios. También que te suscribas a nuestro canal, pues de esta forma nos ayudas a seguir creciendo. Un saludo, muchas gracias también a ustedes, espero que estén demasiado bien. Poco a poco estamos saliendo de esto y vamos a hacerlo juntos, así que un abrazo. Es muy importante primero decidir que en este caso tú tienes dos hembras, bueno, tendrías dos hembras. Cuando es este el caso, podrían vivir juntas o podrían vivir separadas. Si viven juntas, es muy importante que tengas un hábitat con suficiente espacio, pero que además tengas cosas para cada una. Por ejemplo, un refugio separado, también un bebedero y un comedero separado. Eso es muy importante porque en los animales existe el dominante y el dominado. El dominante podría ser la hembra que tiene más antigüedad, pues ya se considera dueña de ese territorio y además tiene una masa corporal, es más grande que la irisita bebé. Esto es para evitar que la grande le quita el alimento a la chica. Hay que observarlos muy bien los primeros minutos y las primeras horas para saber que no pasa nada. Si vemos que todo está bien, que no hay una reacción negativa entre ellas, podemos dejarla juntos y en caso que escuchemos como una pelea o veamos que está una irisita rasguñada, pues ya decidimos mejor separarlas y tener hábitats independientes. Hola, pues muchas gracias a ti por ver nuestros videos. También te invito a que te suscribas si aún no lo haces. En caso de un cachete inflamado, y te lo digo por experiencia, ha pasado que en realidad tienen una croqueta atorada y entre sus dientes y su encía no la deja salir. Está atrapada y se ve como una ardillita cuando se meten sus avellanas a su cachete. Así mismo, primero hay que descartar esto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a abrir su hociquito de forma manual con nuestros dedos y vamos a revisar que no tengan nada obstruyendo. Si realmente es una hinchazón, es muy importante llevarlo a un veterinero, pues podría ser una muela o un diente que esté en estado de putrefacción o que tenga alguna condición que haga que se inflame. Pudiera ser incluso un piquete de un insecto porque es una zona muy sensible. Así que si descartamos la primera opción de tener algo en la boca, tienes que ir a un veterinario. Ok, si tu ericito no quiere comer, es muy importante que revises, que en su hábito tengas todo lo necesario, que tenga un ambiente estable. Otro es que su temperatura esté calientita, que no se encuentre frío, pues podría ser estado de hibernación. Cuando están en estado de hibernación, pues no les importa nada más que mantener su temperatura. Y lo otro es que el alimento se encuentre pues en buenas condiciones y que además el adecuado que sea alimento que él está acostumbrado a comer. Pues es muy importante que si hacemos un cambio de alimento, lo hagamos de forma gradual. A veces pasa que le damos la marca A y luego queremos darle la marca B, pero el ericito no le gusta y no está acostumbrado a la marca B. Así que pues es muy difícil que haga esa transición. Lo que tenemos que hacer es hacerlo de forma gradual poco a poquito de la marca nueva y más de la marca viejita y así poco a poco irlo aumentando para que el ericito se acostumbre a ese alimento. También pudiera ser incluso parásitos internos. La verdad es que pueden ser muchas cosas. Te recomiendo que visites a tu veterinario o incluso puedes consultar con nosotros. Tenemos un programa de asesoría para clientes. Tenemos llamadas de 30 minutos o puedes incluso si no lo compraste con nosotros adquirirla por sólo 200 pesos y te damos seguimiento con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por tus halagos. Nos encanta de verdad hacer estos videos. Los hacemos con muchísimo gusto y son para ustedes. No todas las frutas son permitidas. De hecho ya tenemos un video llamado alimentos permitidos donde te explicamos que algunas frutas sí se le pueden dar por ejemplo la fresa, la sandía, el plátano y de esta forma puedes hacer como tu lisita e incluso generar una dieta porque ya tenemos también un video donde explicamos cómo hacer una dieta para tu río bebé. También es muy importante que sepas que las frutas tienen mucho azúcar y los ericitos son como los niños como yo. Bueno, yo no soy tan niño porque me encanta el chocolate y pues mucho azúcar nos hace engordar. Así que si hace una alimentación bastante con azúcar, por ejemplo la fruta, te recomiendo que también lo acostumbres a hacer ejercicio. Ahora también queremos mandarle saludos muy especiales a ti que estás viendo este video, pero también a tres personitas que escogimos en la parte de los comentarios. Así que vamos a leerlas. Una de ellas es Natalia Rodríguez. Un saludo Natalia. También para NoCiu. Un saludo. Y también para Sofía Ángel. De verdad nos encanta que vean nuestros videos, que dejen sus comentarios y además por ahí en un video nos hicieron un comentario que si se nos había olvidado ya la dinámica en la cual ustedes adivinan el color del eri bebé. No se nos ha olvidado, pero hay veces que el video se hace un poquito largo. Así que en esta ocasión te lo pregunto. ¿Sabes qué color es este eri bebé? Deja en la parte de los comentarios. Por ahí podrán adivinarlo. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos en el siguiente Erizotip. Erizotip.